El ejército ruso ha salido este jueves a las calles de Moscú para ensayar el desfile del 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. La novedad de este año es que los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que participarán el próximo miércoles en la parada militar en la Plaza Roja están en cuarentena. Esta medida se ha tomado para proteger la salud de los veteranos que acudirán a las gradas sin mascarilla y conversarán entre ellos, ha recalcado el portavo del Kremlin. Al desfile también acudirá un médico que será el encargado de atender a los invitados, entre los que se encuentran militares de una veintena de países y a la decena de jefes de Estado y de Gobierno. El desfile, que fue pospuesto del 9 de mayo al 24 de junio por motivos de seguridad sanitaria, contará únicamente con soldados que tienen anticuerpos o que han pasado una cuarentena estricta. En total asistirán unos 14.000 militares y desfilarán 234 vehículos de combate y equipos bélicos, de los cuales más de 20 serán mostrados al público por primera vez. Esta actividad es obligatoria, según las autoridades rusas, en 28 ciudades con o sin público, ya que según los últimos datos, Rusia registra diariamente casi 8.000 nuevos casos de coronavirus, llegando así a los más de 561.000 infectados.